A días de que se lleve a cabo el tercer informe de gobierno, el secretario de Administración, Leroy Barragán Aucampo, dijo que ya están los preparativos para dicho evento del gobernador, en el que se invertirán prácticamente la misma cantidad del año anterior. Cada dependencia tiene alguna parte que le toca, no sé, a ese campo, por ejemplo, ellos tienen lo que les toca en su propia dependencia y así nosotros, vamos apartando dentro del presupuesto una cantidad, ahorita no recuerdo la cantidad exacta, pero es lo mismo que el año pasado, lo que nosotros gastamos no es mucho, es mínimo porque, repito, solamente levantamos los muros y ya la renta de los equipos es así las cotis. Explicó que los gastos giran en la realización de las invitaciones, en la renta de mobiliario, que será por dos días y en invitados especiales particularmente. Cinco milas que vamos a rentar, porque el palacio no cuenta con ello, ahorita andamos acondicionando ahí algunos vidrios que estaban desagustados, rotos, la limpieza, etcétera, y ya empezar a montar una vez que concluya la exponegocios, que concluirá el día de mañana, el sábado se empieza a levantar y nosotros empezaremos el lunes a preparar todo. Ya estamos en medio con las plantas de luxe, etcétera, con la tabla roca. Por su parte, también mencionó que para el día del grito de independencia que se llevará a cabo en Plaza de Armas, ya se hizo pública la licitación para el contrato de la empresa que se encargará de la instalación de la pólvora, en la que se tiene un presupuesto de un millón setecientos mil pesos. Con imágenes de Rogelio Ríos, para México Explorer, Jessica González.